Francamente bien en defensa, hemos estado muy sólidos y sobre todo hemos tenido mucho equilibrio tanto en los jugadores de 5 inicial como los que han salido desde la banquilla. Yo creo que esto sobre todo en el segundo cuarto nos ha ayudado a pegar un tiro en el marcador y podemos ir al descanso arriba. En la segunda parte hemos hablado de corregir sobre todo situaciones de rebote defensivo, no sabían que hay demasiados rebotes de ataque y creo que el tercer cuarto ha sido un toma y daca y que quizás nos hemos quedado un poco desconcertados nosotros con el tema del marcador. Yo creo que al irse al marcador hemos tenido dos acciones en los que nos hemos sacado de balón por no ver lo que quedaba y creo que eso nos ha perjudicado. Hemos logrado acabar por delante pero sí que Gáceres ha logrado reducir a diferente el último cuarto. Hemos estado muy serenos en defensa, acertados en los momentos críticos que el equipo necesitaba anotar y nos hemos hecho con un partido importante jugando bastante bien y sobre todo defendiendo el fenómeno. ¿Preguntas? ¿Esperabas un elemento de Antelo o estabas más desconfiado respecto a las noticias de su lesión? Bueno, yo creo que Antelo a lo mejor no ha estado todo lo fluido que han estado otros partidos pero también falta saber si ha sido por el trabajo defensivo que hemos hecho nosotros o por el tema de la lesión. Es una de las cosas que también deberíamos de saber. Lo cierto es que no le hemos dejado tirar más que en dos ocasiones. Una sí que le ha tirado liberado y le ha fallado pero en todas las demás no ha podido apenas tirar. La prueba está que normalmente un jugador que suele lanzar 8 triples por partido hoy tan solo ha lanzado a dos. Va a ser muy difícil tenerlo como si así, tal y como ha jugado hoy con esta soledad. Bueno, yo pienso que nos queda mucho todavía. Creo que aún estamos, se puede decir, en pretemporada aún no tenemos nuestros dos interiores que nos faltan. Nos quedan rotaciones interiores aún para que el equipo esté un poco más fresco y hay que tener un poco de paciencia. Estamos entrenando bastante armados pero con todo eso yo creo que estamos sacando partidos importantes y sobre todo estamos jugando más sueltos fuera de casa que no en casa. En casa nos pesa un poco a veces esa responsabilidad de querer hacerlo bien delante de nuestra afición y los partidos que hemos jugado fuera yo creo que los hemos jugado bastante solventes en todo momento. Las conversaciones con el árbitro ha sido solamente con el marcador que ha hablado mucho con él. No, mira, sabes que pasa que yo tengo una manera de ser que muevo mucho a veces los brazos, gesticulo, no ha habido nada. Simplemente me ha dicho que no hubiera los brazos, tiene razón en eso. Después en el tema del marcador hay una cosa que no acabo de comprender. O sea, no puede jugar un equipo en desventaja cuando se está jugando el partido. Una cosa que es clarísima. No puedes tener en el marcador donde atacas no ver los 24 segundos. Tiene que haber otra solución. O que se cante por megafonía. O que te dejen colocar delante al delegado para que pueda levantar la mano. Algo. Pues no puede haber esa indefensión a la hora de jugar. Él ha dicho que tomaba esa responsabilidad de seguir el partido así, pero no es bueno. No ha sido absolutamente nada bueno para nosotros. ¿Algo más? Imagino que el tiempo muerto en final es porque queréis el basquete a veras. Bueno, por varias cosas. Primero, no perder el basquete a veras. Quedan 22 segundos. Estás siete puntos arriba. Puedes perder un balón. Te pueden meter un triple. No ha sido ni mucho menos nada mal intencionado. Gustavo me conoce perfectamente como soy y no ha habido. Ni siquiera he mirado los segundos que quedaban en ese momento. Después, bueno, ha sido cuando se ha visto que quedaban 22 cuando ya lo había pedido. Pero ni había visto el tiempo que quedaba. Con lo cual, no hay ningún tipo de mal intención. Y sobre todo, también hay un aspecto de lo que tú dices. O sea, mantener la ventaja y si puedes aumentarla. Porque yo creo que Cáceres va a ser uno de los equipos que va a estar arriba. Y si puedes tener el basquete a veras a la mayor diferencia posible, pues mucho mejor. ¿Cómo ha visto el rival? Bueno, yo creo que el rival... Yo lo he visto jugar todos los partidos francamente bien. Le falta un poco de punch quizá en las situaciones finales. Pero es un equipo que está muy bien armado. Está muy bien confeccionado. Con buenos bases. Tienen un buen lanzamiento exterior. Buen equilibrio adentro. Yo pienso que Winniem es un jugadorazo. Y bueno, yo pienso que hay que tener paciencia porque los resultados saldrán. No hay que ponerse nerviosos. Yo creo que aquí es una liga que es muy larga. Que no hay que buscar ni ser primeros ahora, ni ser primeros, ni segundos, ni terceros ya en estos momentos. Lo que hay que hacer es llegar al final bien y lo más arriba posible. Para eso hay que tener paciencia. Yo creo que el rival es un buen equipo. Es un gran equipo. Para nosotros la victoria de hoy ha sido muy importante porque aquí no van a ganar muchos equipos. ¿Pues dirás que el público ha estado de acuerdo contigo y con tu equipo? Estoy habituado. Con mi equipo no. Conmigo estoy habituado. Hace 21 años que jugamos contra Cáceres y yo sé que el público en el fondo me quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!